Buenos días, hoy es sábado 12 y vamos de camino a Hello Winter y os quiero mostrar esto, el coche. El coche, ¿cómo lo llevamos? Petado. Vamos aquí cuatro y el Tetris que estamos haciendo para llevar. Y bueno, y aparte las cosas que llevamos, el petate mío naranja lo llevamos en el otro lado. ¿Tú, caro? Esto que... Esto es Tetris nivel leyenda, tío, porque si conseguimos llevar todo esto, yo creo que ya nos podemos recibir. Ahora, la prueba de fuego. A ver si cierra. ¿Tú, cojones? Madre mía, sí, sí. Voy a echarle un carro. Bueno, Ani, muchas gracias. Como comenté en el vídeo, Ani me va a subir el petate. Dicho y hecho. Dicho y hecho.